Música Música Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro, que tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz Música Que cuando no estás, me falta el aire, eres la razón de mi existir Música Amor por favor, nunca me faltes, porque eres todo para mi Música Nunca me faltes, nunca me engañes Que soy tu amor, yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes Que soy tu amor, yo no soy nadie Música Si es verdad, déjalo ahí, hechizado y embrujado por ti Que más da, soy feliz Donde lo vas, ese embrujo mujer Quédate por siempre junto a mí Música Música Entre el amor y el odio Música Yo soy Música Música Mántate sin palabras, por favor, termina de irte Sin decir adiós, no quiero mirarte, no quiero oírte Porque se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño lo seré En soledad en mi cuarto quedaré Con la interrogante en que fallé Aunque la respuesta no hallaré Solo me queda llorar Resignado a perderte Solo me queda llorar Dolido y vacío sin ti Música Odiendo y amando, yo viviré Entre odio y amor, te recordaré Termina de irte, vete, déjame Odiendo y amando, te recordaré Música Oh no, oh Música 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 No quiero oírte porque se agudiza mi dolor Mañana se quede dueño, no sé En soledad de mi parte quedaré Con la interrogante en que fallé Aunque la respuesta callaré Solo me queda llorar Resignado a perderte Solo me queda llorar Contido y vacío, sin ti Odiando y amando, yo viviré Entre todos y amor, te recordaré Termina de irte, anda, vente, déjame Odiando y amando, te recordaré Te recordaré Eh oh, eh oh, eh oh Desde Montcobaco, Guilamé, México Para Sudamérica, allá en Uri, Argentina Saludos Saludos Cuando me voy cantando, cantando quiero decir Es una promesa que llevo guardada aquí muy dentro de mí De México para Panamá, de Panamá, Santa Cruz Llegué a la Argentina y me quedé cantando Allá en San Salvador de Lujuy Y con esa gente Y con esa gente se quedó mi corazón Le canté a lugares que están en San Salvador Le canté a Perito Le canté a Perito, le canté a Ledesma Le canté a San Pedro, ya es San Salvador de Lujuy Luego a Palpalá, luego a Maimara Y en Umbahuaca, me quedé a cantar ¡Eh oh, eh oh, eh oh! ¡E-O-A-A-A-A-A-A! ¡E-O-A-A-A-A-A! Con saber de mi presencia, se me calma el corazón Porque da luz de tu sonrisa, el amor de tus caricias Pone el orden en mi camino y me enseña el destino Bastante más que al faro que me guía entre la niebla Más que al sol que me calienta, necesito tu calor Porque sin ti Bella Transparentemente bella Endiabladamente bella No se asoman las estrellas ni la luna Bella Despiadadamente bella Mi amante rubia bella sigue siempre así No se asoman las estrellas ni la luna Trabajar Llegar Trabajar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ... ... ... ...